Hola a todos esto es Call of Duty Advanced War y aquí estamos intentando maquear un poco vamos allá vamos a buscar una partidilla elegimos miedo, va a empezar, a ver, ¿qué vamos a hacer? vale, me han cazado por el 3 no sé dónde estoy, no sé dónde salí de este mapa, no lo me marco vale, no estaba mirando mi mapa hola, estaba entero ahí me he visto una, me he visto otra me la soy otro ah, no, a tiempo de estar recargando que mal venga, vale ahí se apunta un poquito mejor voy a hacer la misma no me ha acabado ni la chica ¿o no? lo he visto, lo he visto ¿qué es? no, ¿por qué aquí? ¡Vamos! ¡Vamos atrás! 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 ¡Va! ¡Es que va con la nueva! ¡Va! ¡No tiene asistencia! ¡Oh! ¡Ya me voy a subirlo! ¡No sé si era bueno o era mal! No, no tiene utilidad ¡Bombardeo aliado en curso! Vale, cuando termine la visión Era lógico ¡Tú tienes una... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ves, descubre! ¡Ves, descubre! ¡Seguro! 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 ¡Ven a por mí, pero no ven cada vez a por mí! ¡Ja! ¡Ja! ¡Buena cúpula! A ver, cómo hemos quedado Ahí la da bien 10-11, bueno, pero ya a ver si es peor Manqueando, hasta la próxima